¡Gracias! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl Portillo! ¡Traúl Portillo! ¡Traúl Portillo! Le sigue Alex Martínez, para la elección Después esperan igual ¡Qué etapa! ¡Qué etapa señoras y señores! ¡Qué etapa! ¡Qué etapa! ¡Jaime Montas! ¡Bravo Jaime! ¡Bravo! ¡Ese aplauso! Y aquí viene Román López ¡Roma de Medicinetics! ¡Salvó todo! ¡Aquí viene Javier! ¡Javier! ¡Eres Javier! ¡Cuál tal el barrio amarillo! ¡Que se le den un aplauso! ¡Va llegando! ¡Vale! 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 ¡Muy bien! 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 ¡ Vamos, última de la buena, último esfuerzo. ¿Y los de Saldú los ha dicho? Gracias, de carrera. A seguirnos con el esfuerzo de los papás, un aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Y la capa de Miguel, Miguel! ¡Sí, él está! ¡No hay! ¡Ay, usted ya le da igual! ¿Cómo se entía? ¿Le ha sacado 300 segundos? ¡Más! ¡Sí! ¡No lo ha sacado más! ¡No lo ha sacado más! ¡Portillo, eh! ¡Portillo, Portillo! ¡Increíble, ¿no? Pero hablamos de costa arriba, ¿eh? ¡Ja, Juan! ¡Aquí no está el cumpito de la tora de grandes! ¡Coronando a la audición! ¡Vamos, vamos! ¡El aplauso para ellos! Muy bien Gabriel, muy bien, enhorabuena por esas metas por delante. Muy bien Gabriel, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien Gabriel, que se ha caído y ha cogido al pelotor. Muy bien Gabriel, que se ha caído y ha cogido al pelotor. Muy bien Gabriel, que se ha cogido al pelotor. Muy bien Gabriel, que se ha cogido al pelotor. Muy bien Gabriel, que se ha cogido al pelotor.